Te tengo una buena noticia. Si eres de los que siempre lleva música al coro en tu carro, en tu proyecto o en tu kitipop, entonces tienes que conocer LP Audio y todos sus productos. Esto no es sonar por sonar. ¡Imagínate! Un portafolio completo. Amplificadores, bocinas de bajo, driver, tablet, todo lo que necesitas para poner tu música a otro nivel. Entra ahora mismo a www.lpaudio.do. Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales arroba lpaudio rd y descubre lo que es llevar el sonido de tu pari a otro nivel. Vuelvete el centro de atención con LP Audio. Distribuye Importadora La Plaza. Arrancando con el pan nuestro de cada día. ¿Cuál es? A mí. Ay, no, ya yo sé. Ay, diablo, no me lo hago. Ay, pero déjala de última. ¡Molusco! Ay, Dios mío. Asegura que a Yailin le ha beneficiado que se filtren videos. Y dice que si Yailin vive de la música, se muere. De hambre. Parece que Molusco me escuchó. Ay, ¿tú dijiste eso? Claro. Yo dije aquí... Ah, pues eres a ti que te encuentras. Gracias por decirme. No, a mí tú no me tienes que entrar. Usted da su opinión, yo doy la mía. Y punto. ¿Viste anoche cómo recibieron a Yaya en New York? Parecía una patronales. Bueno, pero fue un evento rápido armado por ella. Discúlpame. No, no, pero ahorita reitero. Y esto que casi voy para allá. Qué bueno. ¿Usted iría conmigo? Ay, me extrañó que no estuviera ahí, Luis. Yo no tengo problema. Yo quiero ir este fin de semana a cómprame ese ticket. Bueno, está bien. No voy. Tranquila. Ya, no. Es que dijiste quiero. Tengo que decir que no. Para que te lo haga. Yo insistí, te saco. No es por nariz, Yankor. Yo no me imagino. Él se atreve a ir a saludar. A una actividad a saludar. Pero si tú no vas, yo le doy con el micrófono. Usted va a ir a la entrevista a Norman. No, es Mariela. Le meto su micrófono. Dígame, cuénteme. ¿Cómo está usted? Con el micrófono prendido. Gracias. Asegúrate de grabar. Con la cámara. Asegúrate de grabar esta vaina bien. No, Richard. Yo sé que trataría de entregar. Yo no tengo miedo. Aunque ella no deje. No es miedo. No es miedo que tú le hagas su fundada. No importa. Esto se trata de esto. Y si te dio el palo de la gata. Además, Jailene es muy descarada. Cuando viene a ver hasta acá se le hace. Y la flaca le hicieron mucho daño. Según ella. Y muchas cosas le sacaron. Y ella le dio la entrevista. Mira, la que yo quiero ver en vivo. Así que un abrazo. Que no he podido ver ese momento. Es a May y a ella. Porque el de la 30. En vez de auspiciar. De que ustedes se saludaran. En los premios. Lo que estaba era vendido. Fogón, mira a Jailene. En vez de decir. Ya, ven acá. Mira, Fogón. Salúdense. Ustedes no se han saludado en vivo. No, para nada. Pero yo feliz. Le daría un abrazo. Yo tengo entendido que ustedes hasta por cámara hablan. No, hablan no. Hablamos en el momento. Hablaron. Pero era para. Era para. Hablan. Hacias que tenía. No, di que por. Poniéndonos de acuerdo. Di que no, di que porque amiga Quinti no. Y déjame decirte que es muy amable. Sí, ella es muy bien, es muy bien. Muy amable. Cuando yo la vi en vivo en el teatro. Me pareció. O sea, porque yo le caí atrás. Lo único que la cámara no me quiso. Yo nunca grabé nada. Y le hice como cinco preguntas. Y me las respondieron. Y me parecía muy. ¿Cómo se llama? Tímida. Muy tímida. Amiga, mira, yo me quería estar aquí. Yo me muero. Pero yo la Kenny. Gracias a Mariela. Gracias a Mariela, ¿no fue? Sí, gracias a doña Mariela. Y la Kenny de camarógrafa mala. Ella me cortó. Ella nunca me sacó. Pero es que ella siempre ha demostrado que es muy tímida. Porque cuando ella fue al Gordo y la Flaca también. Era como que ella estaba ahí. Un florero. Sí, pero ok. Vamos al mambo. La canción de anoche. No, no, antes de eso, Luini. Lo que tú acabas de mencionar en la introducción para darnos el plato del día. Que, bueno, el desayuno del día de Yailin. Yo había comentado, inclusive en mi canal de YouTube, yo hice un comentario de que Yailin, que se retire de la música. Y se dedique a empresaria. Exactamente, y se dedique más a ser celebridad y a ser una empresaria. Porque yo creo que lidia mucho mejor. Porque, ¿qué pasa? La gente está más interesada en la vida personal de Yailin que en ella como artista. Y ha quedado evidenciado y demostrado con el tiempo que es así. Además, ella no ha sido constante. Y esto es muy importante dentro de la música y dentro de la industria. Y no es tampoco conocedora. Y tampoco tiene un equipo que la quiera apoyar. O si existe, ella no se deja asesorar. Y sobre los videos íntimos que se filtraron de ella, yo dije que a partir de ahora, eso es lo que hace subirle la venta. Porque al final, hoy en día, lo malo es como lo bueno. Y lo bueno, hoy en día, es como lo malo. Tú dices entonces que a ella le conviene mejor retirarse de la música por completo. ¿Esa es tu teoría? Sí, es mi teoría, es mi hipótesis. Y yo entiendo de que ella podría dedicarse, porque ella acaba de anunciar también que va a lanzar una línea de maquillaje. Ya lanzó una línea de maquillaje. Ella tiene una línea de ropas para bebé. Un jabón íntimo. Un jabón íntimo. Un jabón íntimo, ropa creo que íntima también de mujeres. Los beige, que con los beige yo siempre supe que eso era un engaño, más que nada. Pero yo creo que ella le iría mejor siendo una empresaria, una celebridad, que siendo una artista. Mira, Luini, este mundo ha cambiado tanto. Y hay una descomposición tal, que yo hago un paralelismo de cuando se filtró el video de Nasla Bogart. Y cuando se filtró el video de Yailin. Cómo Nasla sufrió, cómo lloró, todo lo que pasó y cómo sufrimos hasta todo con ella. Y lo chilling que está Yailin de este filtro. Normal. Que los tiempos cambian, no sé. Los tiempos cambian. Señor, cabeza diferente. Para mí, Yailin está disfrutando. Para mí que Yailin está monetizando que estos videos se filtraron. Atención, Yailin. Incluso existe la posibilidad. Y que tú quieres que esté llorando, va a seguir. Pero señores. Si no lloro en ella en el acto. Pero para mí, en el acto lloro, tenía una cara que la pobre. Pero existe hasta la posibilidad que hasta Yailin sea que lo haya filtrado. Oye, hasta ella es sospechosa de haberlo filtrado. Ayer te crees eso. Sí, esa es una de las teorías. Y fue lo que como que dio a entender Molusco. Pero en este tiempo, Josema, si tú le demuestras debilidad a la gente, más te dan por ahí. Atención, Yailin. Hay un dinero que no se te está pagando. ¿Cuál? El de los Lifas. En la página Powerpoint. ¿Tú lo viste allá? Aparecen videos. ¿Tú lo viste? No, aparecen videos que se llaman así. Yailin, madre. Yailin, la más viral en un trío, en qué sé yo qué cosa. Yailin, la más viral, qué sé yo qué. Wow. Lo que pudimos ver es que ella es multifacética. No, y oye, aquí en el video, el pana está diciendo, híjole, así mismo, güey. Entonces, yo sé que no es Yailin porque este niño no es mexicano, te cachis. Entonces, Yailin. Él es mexicano, pero no habla así. Estaba usando tu nombre. Él es mexicano. Él es mexicano. Pero no habla así. No, no habla así. May, cuéntanos. Sí, ¿de qué hablamos? De lo que tú quieras hablar, de Molucco, de Yailin, de la canción nueva, de los videos. Ella es muy multifacética. Yo pude ver los videos y muy bien todo en las dos aguas. El que creía que filtrando esos videos le iba a hacer daño a Yailin, le ha hecho un favor. No, porque ella lo hizo para eso, para tumbarle el sonido a ella. Lo hizo para tumbarle el sonido a la perversa. ¿Y tú crees que ella va a filtrar un video de ella con otra tipa? Ay, por favor. Sí, claro que sí. Oye, ¿qué es lo que pasa, Luin? Lo que pasa es que ya todo cambió tanto que eso no le va a hacer un daño. Ni le hizo un daño. Un daño me puede hacer a mí, a Yarixa, a una persona con valores. Pero a ella, eso le sube. May, yo tengo entendido. Le subió el público femenino y le subió el masculino también. Escúchame, tengo entendido que ella, ustedes la ven así, pero el primer día le dio mucha mente a los videos. Yo no creo que ella lo filtre ella para darse. No, porque ella una vez se filtró uno de ella en el avión. ¿Y qué pasó? No, pero ese fue Tekashi y no vimos nada, vimos la imagen. No, Luin, ni para mí. Ese video lo filtró ella porque específicamente sale el mismo día que sale la colaboración de Perversa con Tekashi. Le tumbó el sonido a miles. ¿Y a ti qué te parecieron? Excelente. Ella te cae bien. Ella es muy, sí, muy diestra ella. Porque tú no eres de ese lado, pero has confesado públicamente que algunas mujeres te llaman la atención. Yo no me he confesado nada. Tú has dicho que sí, que Jessica te cae bien. Pero sí, yo con Jessica sí, yo lo he dicho. Con ella nada más. ¿Qué? Ándale, Ache. ¿Y con Jay? No, no, no. Ella es muy bruta. Oye, yo estoy bien. Ah, ok. Eso no es. Ya, Ivonne, ya. Ivonne se ve que es una... Ay, ya me levanta esto. Sí, se nota. No, pero tú sabes que eso de esa página fue porque tú lo estabas buscando. Pero yo que me lo enviaron. Yarick Zavaldés. Lo voy a mandar. Tú sabes que a mí, Molusco dice con mucha seguridad. Yo sé del negocio y yo sé de la industria. Y en eso yo se la doy porque quizás yo no tenga todos los conocimientos de él. Pero Yailin tiene composiciones. O bueno, ella participa en temas que generan dinero. Moluco lo que... Y yo entiendo que ella puede... O sea, yo entiendo que ella gana dinero de la... Moluco es un enganchado a la música de hace tres años para acá. Moluco no trabajaba en el género. Era un comunicador de Puerto Rico duro que se enganchó al género porque tuvo exposición en una plataforma. Moluco no sabe del género. Sí, pero estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Pero hay una realidad. Lo inicié en tres años, Moluco no ha aprendido nada. Él algo tiene que saber porque muy buenos negocios ha hecho y muy buenas relaciones tiene. Entonces tampoco creo que él sea un bruto en la materia. Pero yo sí creo que Yailin sí gana su dinero. Yo no quiero que ella diga que se muere de hambre. La canción que salió anoche a mí me gustó. Está muy buena. El rap lo vi muy bien. Dentro de todas sus canciones es muy melódico y me lo encontré muy bien. Tengo que escucharlo completo, pero la primera parte se escucha bien. Y se nota que está puesta para su cuarto porque la situación que acaba de pasar, la situación que acaba de pasar, mira como ella la monetiza y se burla de Tecachi, de otras parejas haciendo dinero realmente con su música. Y te voy a decir algo, Yailin, que me perdones si le estoy levantando un falso testimonio, pero yo pienso igual que Fogón. Ese video, para mí, vino de por ahí porque ella está muy tranquila. Y ella sabe que de por sí ya él tiene ese mal sonido de que él publique esos videos. Además, no sé. Mira, hay un punto. Espérate, perdóname, hay un punto. Si él saca la canción con La Perversa, él no va a filtrar el video de Yailin. ¿Por qué le va a tumbar la canción? ¿Por qué le va a tumbar la canción? Eso por ahí. No, pero no estamos diciendo que haya sido él. Por ejemplo, la anterioridad. ¿Pero es que sí ya lo tienen dos gente? Sí. Porque la persona decía que puede ser. Mi amor, ¿cómo tú sabes que nada más lo tienen dos gente? ¿Cómo sabes que hay más gente ahí dentro? Bueno, también. Eso fue ella. Hay un paquete de gente. Ella no fue. Pero pregunta que le hago. ¿Ese no fue el video que le mostró Jessica a Santiago una vez en cabina? No, no fue ese el video. No fue ese. Hay más. Hay la carpeta llena. El video que andaba por ahí era el video con la chimpatía. Me asegura que no fue ese, pero no sabemos. Pero es que el video es una compilación de varios, o sea, que se ve que existen más. El video que se mostró. ¿Tú lo viste, amiga? Yo lo había visto antes. El que estamos en la alusión. No, ese no. El primero que se habló, el video que se mostró en Alofoque. Recuerden que había un video supuestamente con una tal Piri. Ajá, exacto. Y que estaba Wanda y que estaba Yailin. Ese es el video. Que no era ninguno de los dos. Que Jessica tenía en sus manos. Ah. No este video de ahora. Porque Yailin supuestamente la rellenó como un pastelito. Ajá, pero eso Jessica lo dijo públicamente. Entonces, Yailin, aquí nosotros hemos relajado mucho con estas cuestiones sexuales. Con estos videos. Ay, que a Kim Kardashian le dio resultados. Mira el monstruo que es hoy en día. Pero yo creo que cuando a una mujer se le filtra un tipo de contenido como este erótico. Lo primero es que debe dar un poco de vergüenza. No solamente a ella, sino a todo su entorno. Y aparte de eso, también eso es una violación a su privacidad. Es una violación a ella como mujer. A ella como derecho. Pero también tú tienes que exigir ese tipo de cosas. Tú también tienes que, si tú sabes quién fue que filtró ese tipo de vaina. Simple y llanamente, calladita. Tú puedes proceder de manera legal. Él está hablando como que a ella le importa. No, no, yo estoy diciendo no por ella. Yo lo estoy diciendo de manera general. Porque al final yo sé que a ella no le importa. Lo que yo no me puedo venir aquí a sentar como a mofarme ni a burlarme. Independientemente de que haya sido de ella. Yo solamente estoy siendo como coherente. Y siendo objetivo. Con mi discurso. Y siendo objetivo desde el punto de vista de la afectación que pueda tener una mujer. A la hora que se le filtre un video como este. Y lo más inteligente no sería no hacer el video. También. Bueno, en su vida privada nadie tiene que meterse en eso. Permíteme, porque yo sé que uno tiene fantasía. Yo me he grabado. Pero con mi discurso. ¡Ah! ¡Ya he grabado! ¡Ahí va a llegar! Yo me he grabado una vez. Todos, todos, todos. Yo nunca me he grabado. Bueno, yo una vez dije. Nunca, nunca en mi vida. Nunca en mi vida. Ni lo haría tampoco. Era un hablador. Todo el mundo ha hecho nuestra grabación. No, no, no. Yo le creo que no. Porque no todo el mundo. Pero permíteme. A veces. Yo siempre subo aquí a hacer. Uno con su pareja. Porque yo era con mi ex. Yo tenía. O sea, teníamos la fantasía. ¡Ay! ¿Cómo no veríamos? Y nos grabamos un ching. Y después lo proyectamos. Con mi celular. Con mi celular. Pero tú se lo mandabas. No, no. Con mi celular. Lo vimos. ¿Ah? Que se vino. Vimos pufu. Delante del borrado. El celular mío se pierde. Y no fue con este, por si acaso. Ladrón. ¿Qué tú harías si se te filtra un video? Vamos con la pregunta. ¿Qué tú harías si se te filtra un video así? Dice que fogón en el mamboteo. No puedo hacer nada. Disfrutámelo también. Porque ya después que el video está regado. Ok. ¿Cómo recojo eso? Vamos a ver. Ahí voy. Ay Dios. Vamos con pregunta. ¿Qué tú harías si se te filtra un video? Yo no sé. Yo me desaparezco. Es que no hay manera de hacer nada. No hay manera. Tú tienes. No, no. Yo hice un video una sola vez. Igual que una sola vez. Igual que iban en mi celular. Y inmediatamente lo viste. Ya. Bien. Ok. ¿Qué tú harías si se te filtra un video? Lo monetizo, pero veo una. Creo un OnlyFans. Y le digo el video completo en mi OnlyFans. Señores, yo pienso en eso y me da de todo. ¿Qué tú harías, Josema? Me vuelvo loco. Richard, ¿y tú? Yo tengo una carpeta. Hacer como el de la Ferrari. Bajen eso. Yo no haría nada. Al final, tú no puedes hacer nada. Lo que usted tiene que hacer es primero no grabarse. Gracias. Y si se filtra, en el caso de los hombres, eso no sube la venta. Bueno, pero Luini no puede estar mandando la vida de la gente. No porque yo no me he grabado. No se grabe. Es que yo no me grabo. Ni lo haría tampoco. Déjanos ser felices. Grábense ustedes. De ese susto de video yo no muero. No, yo pasé por un susto y fue porque yo estaba en una casa y la actividad se dio en la sala. Oh. Entonces. Había cámara. Cámara de seguridad. Había una cámara en la sala. ¿Tú ves que te has grabado? No, pero espérate. ¿Tú no has ido a cabaña? Cuando tú hablas de actividad yo pienso en mucha gente. Mi madre. Bolí, ¿tú has ido a cabaña? Espérate, ya hay cabañas. Bolí, pregunto. ¿Tú has ido a cabaña? Claro. ¿Aposte han grabado? Bueno, pero nadie... En la cabaña es grabado, ¿no? En Suiza está tú en una baña y tú no te vas a grabar. Pero yo, yo, conscientemente yo no me voy a grabar nunca y si sale. ¿Qué pasó con ese video de la sala? No, el punto fue que yo hice una investigación. Y te dijeron que estaban dañadas la cámara. No, no, yo lo vi el video. ¿De verdad? Yo vi el video de lo que sucedió y yo dije, de aquí no me voy hasta que esto no se borre y todo eso. ¿Y lo borraron? Claro, y los que eran niños de la casa se fueron del país, o sea que ya no tengo ningún video. Ay, ay, boli. Porque mi Dios es. No cante victoria, boli. Pero fíjate que mi Dios es. Eso Dicoduro se recupera. Oye, esperando que tú seas famoso para pedirte un... Porque tú no me preguntaste, pero se filtró un video mío y yo me desapareco por mi mamá. No le demente a eso. No, pero por mi familia. No por mi, porque yo soy un cuero loco. Tú te imaginas. Pero por mi familia me dieron una vergüenza y yo no podría verle la cara a mi mamá. Ay, no. Es más, mami, no. Mi hermanito, pero yo me muero. Ay, mi hermanito sin vergüenza. Mira, Richard. El menor me va a decir mi hermanita. Muy chul quedó. Richard está buscando su contenido. Su contenido. Está borrando, Richard. Ay, madre. Yo vi como un venezolano hay blanquitos. ¿Cómo? Sí, además los venezolanos son blanquitos. No, pero parecía venezolano. ¿Cuántos videos tú tienes, Richard? Hay como cuánto. Un estimado. Tres, cuatro. Dime el Whitney. Voy por una pregunta. A ver el video, güey. Mira, yo lo de mi celular a Crisén o me encontré un video. Estaba borrando, güey. Yo tengo fotos. Fotos yo sí tengo. ¿Foto de qué? Está nervioso, Richard. Foto de mi madre. Yo tengo fotos con mi pareja. Mira, Richard. Si has mandado video, cuídate. No te rías, que ahorita filtran uno tuyo y yo estoy libre. No, tú estás loco. Mira, amor, pero yo le ando huyendo a eso. Ah, no, yo no mando nada. No, ni muerto. Usted vea en vivo. Foto sin cara. Exacto. Ay, Dios mío. Y hay tatuajes. Aprendase. Ni que se me vea mis tatuajes. ¿Usted identifica por los tatuajes? No, no, no. Ni tatuaje ni cara. Hay que cuidarse. Ay, yo que me iba a hacer más tatuajes, no me lo iba a hacer. Ok. Sí, no. Bueno, la canción de Yailene, ¿qué valoración le dan ustedes? Lo que ya le escucharon del 1 al 10. No lo he escuchado completo, o sea que no puedo. Ok, Josema. No lo he escuchado. ¿Usted ve el problema de ustedes? Perdón. Si es un maldito bochinche, lo escucha a las 8 de la noche. Tú sabes que a esa hora yo estaba bien. Sí, claro. ¿Sabes lo que yo estaba haciendo a las 8 de la noche? Ay, tú estás loco. La canción. Porque yo estoy pendiente de lo que está haciendo Yailene a las 8 de la noche. I'm sorry, Yailene. Ok. Mira, yo tuve la oportunidad de escuchar un pedazo de la canción y te puedo decir que se oye diferente a lo que estamos acostumbrados de ella. La canción es un 10 de 10. Excelente. Ella le tira a todos sus ex. Y una pregunta comparada con la de Tecachi y la Perversa. ¿Está mejor? Lo que pasa es que la de Tecachi y la Perversa tiene un poco más de morbo y tiene un ritmo comercial. No es eso. Te pregunto si te gusta más. No, es que es para los gustos de los colores. Yo no tengo que responder eso. ¿Te gusta más eso? Ninguna. ¿Cuánto tú le das 1 al día a la de la Perversa? A la de la Perversa y Tecachi le doy un 10. Ay, fingida. Pero la verdad es que para mí está buena la canción de la Perversa y Tecachi. Ay, prometo de verdad cuando salgan aquí escuchar la canción de Yailene completa, tranquila. Para que no digan 10 años y 10 años. No, la voy a escuchar. Es como dice Luyene, la de la Perversa tiene un ritmo más comercial porque la de Yailene es más rap. Rap, trap, trap. Es como un trap. O sea, no es tan consumible para el público de aquí. Tú, Fogón, que eres una tipa que siempre está informada, la escuchaste ya. Lo poco que escuché me pareció muy bien. Hay que escucharla completa. Me hay una tipa objetiva. Me gusta. No, porque yo no me escuchaba en la parquecita. Bueno, ella está diciendo que escuché exacto un pedacito. Y yo lo que vi fue como un like que ella hizo. Y cantó como algo. Me imagino que será parte de la canción. Vamos a darle un chin un poquitito. Tiene unas letritas. Cuidado. Es que dice como... Habló de la Biblia. Tu maldita M. Madrina. 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 Ajá. Pero por lo menos el intro frené. Le adelántalo hasta donde comienza. Por lo menos respeto a las madres. Apaguen la rabia a los niños por si acaso. Le dio a las madrinas. Déjenlo en el colegio ya. Dale play para que se escuche un poquitito. Y tú por hacerme esa payasada, papi. Yo te doblé en un... Ahí está afinando y todo. Si casi tú estabas muerto y te la aprendí a Tecachi. Es verdad. La canción está muy buena. ¿Se va a pegar? Lo hizo, gente. Se va a pegar, claro. Si la hacen su trabajo, se pide. Y dice, con esa payasada, te doblé en un... Ella se está refiriendo, me imagino, a... A Tecachi. A Tecachi con el tema de los videos, ¿eh? Y si de verdad, Yailín, tienes fanáticas. Porque las fanáticas de Yailín a matan para insultar, no para consumir. Entonces, las fanáticas tienen que hacer ese trabajo. No, buen tema. Mira, Yailín, que se quede en ese lado. Hacer ese trabajo para que ella me pueda demostrar a mí que ella puede permanecer en la música. Porque si sigue como va, mi amor, créeme. El tema está muy bueno. No, mira, es que hay una realidad, señores. Si nos vamos a la música, las canciones de ella están buenas. Narcisista, Solo tú y yo. Esta, la que sale con Anuel. Ella se escucha bien. El tema de ella es cuando va en vivo. Ahí el problema. No, pero de su álbum, que ahí sí lo escuché todo. Completo. El EP que ya lanzó. Hay dos canciones buenas. Hay canciones que no se entiende un carajo lo que ella dice. Y que seguro las vagabundas chiviricas ni saben cómo se llama el EP que ya lanzó. Ya lo saben. Porque ellas son fanáticas solamente para insultar. Por eso es que me lleno la boca todos los días de decir que no pasan de quinto grado. Porque escriben, mi amor. Mira que ni un niño aprendió a escribir. Ahora, esta canción. Barda de bruta. Ahí ella confirmó que fue ella los videos. ¿Esa canción confirma lo de los videos para mí? Sí. En mi opinión, Yailin tiene que quedarse en esa línea. Sí, que le quede ahí. O sea, que le saque aprovecho esa línea. Se le escucha la voz muy bonita. Se escucha limpia. O sea, se entiende todo lo que dice. Y la bachata también le va muy bien. Pero esta me gustó más. Esta me gustó más. Este tema, muchas mujeres se van a ver identificadas porque el 95% de las mujeres han sido maltratadas, sufridas, despechadas. Y todo el mundo va... Toda mujer se va a ver identificada por un desgraciado que la hizo sufrir. No, y hay mujeres que se van a sentir bien diciendo que tú buscas mujeres y ellas me buscan a mí. Eso está bien. Porque cómo va el mundo. Ay, yo lo leí como un insuperable. Ok, ¿qué opina el pueblo? 809-338-1037. Entren al Instagram, arroba el show de Luini. Y comenten sobre las declaraciones de Richard que la manda a retirarse de la música. Y ahora él cambia en menos de 10 minutos la opinión. No, yo no he cambiado. Lo que pasa es que ustedes vienen y me meten a mí a la boca de todos esos cocodrilos que son esas seguidoras. No, mi amor, pero tienen que poner que fue lo que yo les recomendé. Pero dicen de la música. Que no se necesitan esas vagabundas chiviricas. Pero tú estás muy lleno con ellas. Estoy lleno de odio con esas imbéciles. Pero Richard, escúchame, no, 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 no. Llamarla así y generalizar está mal. No, mi amor. Eso no está bien. La que están escribiendo. Bueno. La que están escribiendo que no saben escribir. Comprense una caligrafía. Comprense el libro, Nacho. Aguante, mambo, de ellas. Y aprende a escribir. Aguante funda de ellas. Que usted es bastante blanito que es. Richard, la mandaste a retirarse de la música. Sí, pero expliqué por qué. Hello, buenos días. Ninguno de ustedes tienen argumentos. Pero después dijiste que estaba bueno el día. Amigo, pero yo te lo tuve. Dígame. Antes de que Javi lo dijera, yo lo pensé yo. Eso fue Javi, más que filtro ese video. Una vez que ella dice, yo soy de la no-banda. Y ella hace mucho que... No, no, aseguremos cosas que no sabemos. La bruja lo dijo. La bruja se lo dijo a Noel. La bruja ha dicho de todo. Tú no, pero la bruja se lo dijo. La que va a los programas. No, la que... Ella tiene como un YouTube. Y le sacó las cartas a Noel al principio de la relación. Le dijo, ella lo que quiere es casarse contigo. Ella te quiere salir embarazada. Pero ella está con mujeres. Ella te va a destruir. Míralo ahí. Todo se lo dijo la bruja. La bruja, saludos. Lo que hiciste escuchar. Hola, buenos días. Buenos días, dama. Dígame. Para mí, ella filtró el video para que haga sentido con la canción en la parte que dice que te cachivuca a las mujeres y ellas la abocan a ella. ¿O no será que ella se agarró de que filtraron el video para hacerle daño y comenzó? Bueno, es una teoría. Pero la canción... Los videos se grabaron, salieron públicos el viernes. ¿Y qué día ella estaba haciendo escena del video? El viernes. Sí, fue el mismo día todo. Por eso. La foto era perversa, la de ella y los videos. Fue todo el mismo día. Buen día. Seré la voz de Kenny hoy. Dime. La voz de Kenny, dale. ¿Hasta cuándo seguiremos con Yailin? ¿Hasta cuándo? La sesión de Yailin es patrocinada por... Hello. Kenny Valdés. Buenos días, bendiciones. Amén, adelante. Buen día. Amor, la canción muy buena. Sí, gracias a la buena. Pero hubiese sido mejor si un ching más larga. Ah, ok. Ah, es corta. Sí, tiene dos minutos y pico. Ah, pero no, está bien. Buen día. Buenos días, llegó lo en la casa. Dímelo, hermano. Adelante. Eso fue Yailin que publicó eso para tomarle el sonido de Kaki. Fogón. Dime, mi amor. Quiero cambiarte el filtro y meterte en los frenos. ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, muchachos! Pero ¿y qué caro eres tú? ¿Y qué vaina eres? ¿Y qué qué? Internacional. La chivirica de Estados Unidos. 1-3-4-7-4-4-4-2-9-3-70. 1-3-4-7-4-4-4-2-9-3-70. Vamos a coger solamente llamada internacional en lo que resta. Buen día. Bien, amorito. Saludos. Buen día. Adelante, mi amor. Luis, antes de hablar de Yailin, quería preguntarte por qué tú mates a los dos del blog. Me encantaba ese show. Gracias, mi amor. Lo voy a decir eso porque pronto. Hello. Yo lo dije. Ve a mi canal de YouTube. Richard habló también. Dale. Buenos días. Adelante, mi amor. Dime. Luis, que el chiviriquerismo no te nuble la razón. Ay, sí, es verdad. El chiviriquerismo. Yo a veces siento que eres chivirico, Luis. Yo soy chivirico. Ok. Chivirico. Sí, no, eso lo sabemos. Anoche desde que salió ese video de una visita y una reacción. Siempre de ella, de Chimbala, del Alfa, de todos. Oye, ese video lo filtró ella. Ay, no. Porque también por la presión que cogió el viernes con el en vivo que hizo ahora su Batman. Su compadre. Su Batman hizo un en vivo el viernes y metió a todos los exponentes del Dembow en el en vivo. Y todo el mundo se estaba burlando de ella, incluyéndolo a él. Uy, gracias. Venimos en breve.